¿Qué tal amigos de Antigua Sports? Como siempre es un gusto saludarlos y presentarles a la figura de la jornada número 6 del torneo de apertura 2016. Esta vez no cabe ninguna duda, Gastón Puerari, el delantero uruguayo del conjunto de municipal, se ha constituido como la gran figura de esta jornada número 6 del torneo de apertura. Ustedes pueden ver las imágenes, el uruguayo se mandó con un triplete, este es el primer gol que le ha hecho al conjunto de Antigua GFC. La segunda anotación antes había marcado en la portería de Cristian Álvarez, ustedes están viendo cómo se ha hecho el espacio y ha marcado la segunda anotación en este momento. Y la tercera es un gran pase de Carlos Cambiani Félix, ve el espacio a donde llega el uruguayo se tiene confianza y dispara fuerte para vencer a Cristian Álvarez por tercera ocasión y convertirse en la figura de esta fecha. Y lo tenemos acá en Antigua Sports. Hola Gastón, gracias por atender la comunicación y cuéntanos, vaya partido el que se realizó este miércoles ante Antigua GFC, un rival nada fácil, pero con sus anotaciones, pues el equipo de municipal pudo salir avante. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, muchas gracias por esa palabra. Sí, yo creo que fue un muy lindo partido que se jugó contra un gran rival, que también apuesta al buen fútbol, entonces yo creo que eso nos dio la ventaja porque fuimos muy sólidos defensivamente y en ataques fuimos muy contundentes, entonces aprovechamos muy bien los espacios y el equipo yo creo que hizo un gran trabajo en los 90 minutos. Apenas tres minutos y ya el conjunto Escarlata ganaba uno por cero con su anotación, la primera de ese compromiso. ¿Pudo haber sido eso lo que marcó el destino del duelo? Y siempre, siempre, yo creo que un gol de arranque te cambia la metodología de lo que va a venir, pero nosotros lo tomamos como como algo bueno y lo manejamos de una manera diferente y eso fue lo que lo que nos llevó también a estar más tranquilos y buscar los espacios y los momentos que yo creo que golpeamos justo en cada gol. Dicen que goles son amores y cuando se marcan tres parece que el anotador está enamorado de la red. ¿Es así Gastón? ¿Usted se visualizaba tener tantas anotaciones en un solo partido? Siempre, siempre es lindo estar en el marcador, pero lo más importante son los tres puntos y la alegría que todo, yo creo que cada gol es parte de un trabajo de defensa, de medio campo y delantero, somos un equipo y por eso yo creo que la alegría que el equipo lo trabajó muy bien y por eso se dieron las anotaciones. Después de un campeonato y seis fechas en esta nueva era del conjunto escarlata, ¿este es el Gastón Puerari que se quiere mostrar en el balompié nacional? Sí, uno siempre intenta hacerlo mejor, por eso se trabaja día a día para mejorar, pero yo espero que sigamos por ese camino, que mejorar cada día y esperemos que sigamos aprendiendo cosas y mejorando cada día para el bien del equipo. Este equipo municipal está para grandes cosas, pero una de las situaciones importantes y lo que quiere la afición y me imagino todo el plantel escarlata es el título hoy, me parece que están mucho más cerca y con ese objetivo claro de poder levantar la copa. Sí, sí, por supuesto, es el objetivo principal que uno tiene como meta, el equipo, la gente, todo el pueblo rojo, yo creo que estamos pendientes de eso, pero esto es un camino que es muy largo, falta mucho por delante, hay cosas por mejorar, como siempre, pero hay que estar convencido de lo que se hace, seguir un camino y siempre estar pensando en el objetivo principal. Definitivo, ojalá que sigan las cosas muy bien para usted y para el conjunto escarlata, porque en el fútbol guatemalteco siempre es emocionante cuando más equipos van a la pelea del título. Muchas gracias por aceptar este humilde reconocimiento que hace Antigua Sports de haberlo nominado como la figura de la jornada 6. Mucha suerte y muchos éxitos. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande y ya estamos viendo. Chau, chau. Era Gastón Porari, delantero del conjunto del Club Social y Deportivo Municipal que se ha constituido como la figura de la jornada 6 del torneo Apertura. Nosotros continuamos con mucha más información acá en Antigua Sports.